Seguimos todos, es una manera de hacer patio, vamos para el festival del Toro Guapo Grand Top No hace mucho pudimos conversar con sus organizadores, con su reina y eso también promete quedar muy bueno Para allá vamos y también saludos aquí en Córdoba Padre, su majestad Charay, Yonela, saludos y respetos Seguimos compartiendo aquí la alegría y entusiasmo de toda esta gente La telerosa Luna, Jotis y Chavilla, sus impresiones Un saludo aquí a todos los Panamá, y muchas gracias por habernos acompañado Y muchas gracias por habernos acompañado, y muchas gracias por habernos acompañado Porque es verdad que esto es el propio evento, es un parado de pruebas Nosotros los otros, un saludo a todos Como todos, muchas gracias Un saludo a todos, muchas gracias a todos, a todos, a todos ¡Vamos! 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 y 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